Muy bien, buenas tardes. Y ayer a las 18 y 30 horas aproximadamente ocurrió este hecho en el barrio La Suerte de la ciudad de Sargento José Félix López, más conocida como Fuenteciño, a unos 200 kilómetros al noreste de la ciudad de Concepción. La víctima fatal, Fanny María Llegros Diana, de 23 años de edad. Ella recibió seis impactos de bala, todos a corta distancia. La otra persona que fue herida en este caso es Ninfa Estela Balbuena Carvalho, de 28 años de edad. Ella pudo ser rescatada con vida. Primeramente fue llevada hasta un centro asistencial de la ciudad de Bellavista Norte, en el departamento de Amambay, y posteriormente fue trasladada hasta el hospital regional de Pedro Juan Caballero, en donde se recupera. En la mañana de hoy se ha realizado una verificación, una inspección en la zona, en donde, en la zona de Fuenteciño, aquí se pudo encontrar una motocicleta que habrían utilizado los sicarios. Hay que decir que estas dos mujeres fueron atacadas a tiros por dos personas que se movilizaban en motocicleta. Una de ellas fue la que aparentemente bajó del biciclo, ingresó hasta la peluquería de una de las víctimas, en este caso de Ninfa Estela Balbuena Carvalho, y realizó los disparos. Hay que decir también que a estas horas, personal de criminalística destinados en la ciudad de Huillahú están trabajando para tratar de conocer a quién pertenece esta motocicleta encontrada, reitero, a unos cuatro kilómetros del centro urbano de la ciudad de Fuenteciño. Las investigaciones apuntan a que la muerte fue por encargo. Esas son las informaciones, los últimos datos que se tienen a estas horas sobre este nuevo caso de violencia contra dos mujeres, esta vez aquí en el departamento de Concepción. ¿Ya manejan también la posibilidad de que este encargo lo pudo haber hecho una expareja de la víctima fatal, Aldo? Las informaciones son muy preliminares, de acuerdo a los investigadores hay varias aristas, pero como en la jerga policial se denomina, sería por motivos pasionales. Ahora, lo que hay que ver es si hacia dónde apunta, si hacia una expareja de la mujer o hacia otra orientación con relación a otra persona que podría haber participado como autor intelectual de este hecho. Reitero, las investigaciones son incipientes, las averiguaciones se están realizando también en la zona con relación a las cámaras de circuito cerrado que se tienen en las inmediaciones para poder saber o conocer más datos sobre estas personas que realizaron este hecho. Hay que decir también que en la tarde de ayer nosotros teníamos la información de que estos dos sicarios habrían realizado algunas compras de alimentos en un local cercano al lugar del ataque y estaban hablando en un portugués cerrado. Para estos testigos al menos no hay dudas de que los atacantes de estas dos mujeres serían de nacionalidad brasileña. Gracias por ver el video.